a todos los casuales y conocedores de hablando lucha aquí está de punky one para luis daniel tv y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema más reciente de w muy polémico debido a que otra vez hay contactos en la compañía de vince y sus bastardos porque quien sabe tal vez porque algunos no se han hecho vacunas o es la nueva variante que todavía no tiene por así decirlo una cura como tal pero pues esperemos que pronto puedan salir adelante estos luchadores a pesar de la enfermedad el único confirmado de momento que lo ha expresado de que está contagiado ese drollings en twitter lo confirmó como que dándole un poco de gracia no tomándose lo bien a pesar de la enfermedad pero también se han dicho que han apartado de los próximos eventos a roman reigns shinsuke nakamura xavier woods biggie bien caballer becky lynch selena vega y el todo chocolatoso bobby lashley y aquí el problema es de que para este sábado hay un pay per view day one el primero de enero y de todos estos que les acabo de mencionar la mayoría participa en alguna lucha del magno evento entonces quitando a todos esos contagiados nos quedarían únicamente dos luchas porque en teoría son seis siete contando la de nakamura contra sammy zane que se ganó una oportunidad titular el pasado viernes aunque ya era pregrabado entonces de seis siete luchas quedarían dos que serían edge contra the miss esa está muy bien y la otra es drew mackenthal contra metcanas así que las demás luchas canceladas serían biggie said rollins kevin owens kevin owens es el único que no está contagiado en este combate y bobby lashley la fatal de cuatro quedaría cancelada o no sé cómo no cómo la repondrían de alguna u otra manera la otra sería por el campeonato universal el perrosato de roman reigns contra la bestia brock lesner ahí nos quedaríamos sin la revancha no y más luego de lo que pasó con heyman así que habrá que ver qué va a pasar de aquí al sábado la siguiente en la que puede haber un reemplazo no porque en la lucha de parejas por el campeonato en parejas de smackdown los usos contra el new day solamente xavier que de allá afuera y coffee tendría la posibilidad de conseguir a alguien para que lo acompañe pero dudo mucho no dudo mucho que consigan a alguien para que acompañe a coffee para esa lucha la otra sería becky lynch contra lead morgan que las apuestas están a full con lead morgan para que se convierta en campeón al próximo año quedaría que cancelada porque becky lynch es la que posiblemente esté contagiada y más por estar al lado de ser rollins porque son pareja así que yo no sé cómo van a reponer esto quizás trayendo talento de next 2.0 que sería la salvación quién sabe cómo se las van a arreglar el día de hoy en el show de raw porque hay muy buenas cosas no va a estar damien prince el orgullo latino exponiendo el campeonato de estados unidos ante don ziggler esperemos que sea una defensa exitosa para el boricua y la final del torneo de rk bros para buscar retadores a los campeonatos en parejas de raw que ahí podría ser el reemplazo no esa la podrían meter en day one y quedaría rk bros ya sea frente a los street profits o los misterios ya dependería de eso aunque es muy raro porque los arte bros están en una rivalidad frente a alfa academy o sea chat gable y otis precisamente randy orton se va a enfrentar a otis este este lunes que otra lucha a no esto es prácticamente un segmento en donde de mis y maris van a volverse a casa prácticamente la reboda de de mis en mises bueno gente esperemos que w pueda solucionar este problema y w tal vez tenga lo mismo no pero como son un roster muy amplio y luego no dan a conocer quiénes son los contagiados o no y si lo hacen pasan como dos meses después pero el punto es que por favor gente manténganse con cubrebocas lávanse las manos y mantengan la sana distancia para que podamos salir más pronto de esta enfermedad que todavía no se acaba parece que sí pero en realidad queda mucho por limpiar así que gente vacúnense también este fue de ponky one para luis daniel tv y hablando lucha así que nos vemos otro día se cuidan gracias suscríbanse